Muy buenas tardes, que gusto saludarle. La vigésimo octava edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana se desarrolla hasta el próximo sábado. Un espacio que llega al público de manera presencial y también a través de las plataformas virtuales. El evento rinde homenaje a varios escritores, entre ellos a Jesús Horta Ruiz, el indio naborí. La Casa del Alba Cultural de la capital cubana acogió nuevamente las sesiones del Festival Internacional de Poesía de La Habana, que se extiende hasta el próximo 28 de mayo y honró en esta ocasión a Jesús Horta Ruiz, el indio naborí, en el centenario de su natalición. En el panel intervinieron el doctor en Ciencias Filosóficas Virgilio López Lemus, Pedro Pélez González, presidente del grupo Alba Décima, y Juan Carlos García, presidente del Comité Provincial del UNIAC en Mayabeque. Además, junto a Fidel Antonio Horta Pérez, director de la Oficina de Investigación y Promoción Cultural Indio Naborí, y la investigadora María Eugenia Ascui, quien fuera albacea del emblemático poeta, se presentó el título La Controversia del Siglo, que recoge el histórico intercambio poético entre Angelito Valiente y Jesús Horta Ruiz. El evento continuará en el horario de la tarde con el espacio Juglaría Décimas para Naborí, en el que participarán figuras de la oralidad de cinística cubana. Hasta el 28 de mayo, Festival Internacional de Poesía de La Habana. Saily Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y seguimos en Camagüey. La oncena edición del Festival Teatrino se desarrolla en ese territorio. El programa incluye sesiones teóricas y presentaciones de varias agrupaciones del país. El teatro se adueña de varios espacios de la ciudad. Agrupaciones camagüeyanas e invitadas participan en la oncena edición del Festival Teatrino, dedicado a niños y jóvenes. Se hace para el disfrute tanto de pobladores y niños en la ciudad, como para exponer los resultados de los proyectos que han sido invitados. En esta ocasión contamos con Teatro Tuyo de las Tunas, contamos con el grupo Abracadabra de Cienfuegos, Pequeños Son de Florida y Candil de Nieve también de Florida. Durante la apertura en el Teatro Vallaneda, la compañía Landariega presentó la obra La Boca Loca. También reconocieron al director de Teatro Tuyo de las Tunas, uno de los colectivos que le dedican el encuentro por su aniversario 23. Al igual que al Guiñol de Camagüey en sus 60 años y al Teatro Musical. Grupos aficionados del país promueven el interés por la creación artística en niños y jóvenes. Presentamos acá como un trabajo en proceso del musical de Peter Pan, que estuvo nominado a Cuba Disco en el 2019. Decidimos hacerlo porque está dedicado al teatro musical y Peter Pan trabaja precisamente eso, la música, el teatro mezclado ahí a la danza. Y nada, creo que es una escuela de retroalimentación. Nosotros aprendemos de Landariega y de los demás grupos que están aquí y ellos también aprenden de algún modo de nosotros. Durante el Festival Teatrino se ofrecen talleres y revitalizan la producción del Teatro Infanto Juvenil. Constituye un espacio de intercambio donde cada artista pone su toque de gracia en el personaje. Baile, movimiento y actuación transitan por plazas y escenarios. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Del Panorama Internacional conocimos que la presentación de la exposición Dalí Cibernético tendrá lugar el próximo mes de septiembre en el Centro de Artes Audiovisuales Ideal de Barcelona. Se trata de un viaje inmersivo por la obra del pintor catalán Salvador Dalí a través de proyecciones de gran formato, instalaciones interactivas, hologramas, realidad virtual e inteligencia artificial. El proyecto, avalado por la Fundación Gala Salvador Dalí, tiene prevista una gira internacional que llevará la exposición a más de 30 ciudades. Esta muestra permitirá a los visitantes experimentar durante 15 minutos el universo onírico y poético de Dalí de manera digital en un viaje por cuatro de los entornos por excelencia del artista, el mar, el cielo, el desierto y el vacío. Los organizadores de esta exposición consideran que va a reflejar algunos de los conceptos expresados por el pintor en sus obras, especialmente los relacionados con la ciencia. Y por hoy ya me despido. Por mañana regresaré con otras informaciones del programa cultural aquí al mediodía. Muy buenas tardes.